Deja de usar esta porquería para cocinar, más aún cuando tus sartenes ya se están viendo así. ¿Ves los rayones? No hay teflón en esas partes del sartén, porque el teflón se fue a tu comida y luego pasó a tu cuerpo. Tu esófago, estómago e intestino estuvieron en contacto con este teflón y en un par de minutos aprenderás el daño que ha causado a tu cuerpo. En este corto documental hablaremos sobre los peligros del teflón y expondremos los motivos por los cuales no debes cocinar en sartenes hechos con este material. Además expondremos cuál es el mejor tipo de sartén y según sus características hablaremos sobre sus cualidades y los beneficios que puede traer para tu salud una simple y cotidiana decisión, utilizar el sartén correcto para cocinar. El teflón es politetrafluoroetileno, más conocido por su abreviación PTFE. Este es un material sintético hidrofóbico, lo cual quiere decir que es muy bueno repeliendo al agua y tiene excelentes cualidades antiagregantes. Además de esto, es buenísimo resistiendo calor, por lo que es apenas lógico que se haya inventado un sartén de este material. Lo que no sabían quienes lo inventaron, es que a las temperaturas que alcanza el sartén al cocinar, este despliega gases y partículas que han demostrado toxicidad leve a severa en los humanos. Algunos estudios han encontrado PFOA, otro material similar al anterior, en el humo que producen algunos utensilios para cocinar. Por su alta toxicidad, algunas marcas han reemplazado este compuesto por algunos más modernos, de igual forma hay quienes sospechan que pronto se encontrará toxicidad en estos también. Existen pocos estudios al respecto, pero los que se han realizado en fábricas con trabajadores expuestos al PTFE, describen incluso la fiebre por humos de polímeros, una condición pulmonar inflamatoria peligrosa, ya que con la exposición crónica a estos humos se puede desarrollar EPOC y asma. Además de lo anterior, en estudios realizados en animales, el PFOA se ha demostrado ser promotor de diferentes tipos de cáncer. En enero del 2022, se publicó un estudio en donde se evidenció la asociación entre el PFOA y la promoción del cáncer pancreático. También se ha demostrado que al formarse los rayones que encontramos en las sartenes de teflón, se liberan microplásticos que ingerimos directamente en nuestras comidas. Estas sartenes tienen una vida útil de tres años y al deshacernos de ellas, su teflón se descompone en microplásticos que terminan en el medio ambiente, el océano, en el estómago de los peces y de vuelta a ti para completar el ciclo. Por los motivos anteriores recomendamos que reemplaces tus sartenes de teflón no antes posible, es hora de cocinar sobre utensilios que no afecten tu salud. Nuestra elección de la mejor sartén para tu salud se basó en tres criterios. Que tenga una durabilidad razonable y que sea un objeto de buena calidad. Que no sea tóxica para el cuerpo humano. Y finalmente, que pueda utilizarse para realizar diferentes platos y evitar así la necesidad de comprar varias sartenes. Antes de hablar sobre la sartén perfecta para tu salud, hablemos de otras sartenes que si bien no son tóxicas, no son las más óptimas para aprovechar al máximo las propiedades de los alimentos que ingieres. Empecemos con unas de las que suelen ser recomendadas como unas de las mejores sartenes para cocinar, las sartenes de acero al carbono. Si solo de cocinar se tratara, posiblemente esta recomendación sería perfecta, pues son versátiles, ligeras, pueden volverse antiadherentes, económicas y duraderas. No obstante, hay un factor que dificulta nuestra recomendación de ellas como la sartén óptima para nuestra salud y esta es la forma en la que se vuelven antiadherentes. Para que sean antiadherentes, es necesario quemar varias capas de aceite o mantequilla en ellas. Entre más residuos de aceites conformen las capas casi invisibles de adherencia de estas sartenes, mejor será el resultado de antiadherencia. El problema con esto es el hecho de quemar aceites. Los beneficios protectores de los aceites se deterioran cuando se exponen repetidamente a condiciones de calor extremo, especialmente durante el proceso de freír alimentos. Cuando esto ocurre, varios productos de oxidación, incluyendo a los HAP, hidrocarburos aromáticos policíclicos, se forman. Estos hidrocarburos promueven mutaciones en nuestro ADN y por lo tanto son cancerígenos. Además, el humo que generan los aceites cocinados repetitivamente también es tóxico al ser inhalado. Si bien los estudios que se han realizado hasta el momento se han hecho en escenarios donde el aceite se reutiliza para freír alimentos, el residuo que utilizamos en nuestras bailas para hacerlas antiadherentes es comparable, por lo que no creemos que valga la pena arriesgarse. Las sartenes de hierro fundido son otra opción popular entre los fanáticos de la cocina. Duran generaciones y mantienen muy bien el sabor de la comida. Si bien estas sartenes se oxidan, es posible restaurarlas fácilmente, les voy a dejar el link de un video que enseña a hacerlo. Suscríbanse además a su canal y le hacen saber que vienen de aquí, es un youtuber muy interesante que está creciendo rápidamente. El problema con estas sartenes desde el punto de vista de salud son las altas temperaturas a las que puede llegar y su gran capacidad para conservar el calor. Verán, cuando cocinamos a temperaturas muy elevadas, se desnaturalizan las proteínas y las vitaminas que contienen nuestros alimentos. La carne es rica en nutrientes y es uno de los ingredientes que más consumimos como humanos. Pero en el proceso de cocción, los nutrientes de la carne cambian bastante. La carne puede proporcionar al cuerpo humano proteínas de alta calidad, aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales y vitaminas, todos de gran importancia para nuestra salud y bienestar. Cuando se utiliza demasiado calor para cocinar la carne, ocurren cambios físicos y químicos que incluyen la pérdida de agua, la agregación de proteínas y la contracción de sus fibras, cambio de color, sabor, textura y se pierden varios de sus valores nutricionales. Diferentes estudios han demostrado que la carne cocinada a baja temperatura, durante largos periodos de tiempo tiene una textura más agradable, conserva mejor su jugosidad y conserva mejor sus propiedades nutricionales, preservando mejor las cualidades de sus proteínas. Por lo tanto, una sartén ideal es aquella que permita regular la temperatura fácilmente y lamentablemente las sartenes de hierro fundido son supremamente buenas manteniendo temperaturas elevadas, siendo difíciles de enfriar si es necesario. Además de la desnaturalización de la proteína, cuando se cocinan carbohidratos en estos sartenes, aumenta la posibilidad de que estos se quemen. La acrilamida en los alimentos se forma a partir de azúcares y aminoácidos presentes en los alimentos, la acrilamida se asoció a cáncer en animales. En el 2010, el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, concluyeron que la acrilamida es un problema para la salud humana y sugirieron estudios adicionales a largo plazo. La acrilamida se presenta principalmente en productos como patatas, granos, otros tipos de vegetales y el café rostizado. Por este motivo hay que tener cuidado especial al preparar estos alimentos. Es así que llegamos finalmente a nuestra recomendación más saludable para cocinar, las sartenes de cerámica. Por sus propiedades antiadherentes, es el tipo de sartén que más se acerca a la versatilidad y funcionalidad del sartén de teflón. Resiste bien el calor y no produce los compuestos tóxicos que produce el teflón al calentarse. Además, no es necesario quemar grasa sobre ella para que se vuelva antiadherente, ya que la cerámica es antiadherente por naturaleza. Otro punto a favor es su economía, y si no fuera por un solo factor que mencionaremos en un momento, definitivamente sería una sartén perfecta. Las sartenes de cerámica tienen poca duración y con su uso repetitivo también se empiezan a rayar. Al desvanecerse su capa lisa superior, queda expuesta a la textura rugosa de la piedra que hay debajo, y si bien esto no representa toxicidad para quien cocina sobre ella, puede perder su función antiadherente cuando esto pasa. Una sartén de cerámica de baja calidad puede durar hasta un año en buenas condiciones si tiene suerte, pero una sartén de cerámica de alta calidad con buen mantenimiento puede llegar a durar tres. Aún así, por sus excelentes cualidades y bajo riesgo de toxicidad para el cuerpo, es nuestra elección para la sartén perfecta al cocinar. Asegúrate de encontrar una que resista altas temperaturas al horno y pueda ser lavada en el lavaplatos. Este es un ejemplo de una sartén económica con buenas cualidades de resistencia y que con buen mantenimiento puede durar un par de años, dejamos el link de varias de ellas en la descripción por si quieres echarles un vistazo. Asegúrate de que sea apta para horno y para lavaplatos, ya que esto facilita tu eficiencia al cocinar. Si quieres aprovechar tu nueva sartén, recuerda ver nuestro documental corto sobre la dieta perfecta. ¿Aprendiste algo nuevo? Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.